A la vista de Dios y de todos los testigos presentes, yo invito a declarar si hubiera alguna causa o motivo que pueda impedir la unión de esta pareja. ¿Qué pasa, padre? Eso me pregunto. Parece que todos estamos de acuerdo con esta unión entonces. ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Se me reventó la puerta! ¡No! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Gracias a Dios! ¡Voy a ser papá! ¡Es mellizos! ¡No! ¡Gracias por ti! ¡No te la dejes la ticha! ¡No te la dejes esperar, sé que tú también me has! ¡Ya llegamos, Pequena! ¡Ya llegamos! ¡No llego! ¡No llego! ¡Ya llegas, amor! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Pasco, apúrate! ¡Estoy yendo lo maravilloso que puedo, Caramelita! ¡Bóngame mi mano fuerte! ¡Aguagame la de Johnny! ¡Mejor lo que le haces el celular! ¡Yo te sigo! ¡Yo te sigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sale! ¡Sale la cabeza! ¡No se te saia, Vivi! ¡Pero tú no lo te vas a hacer! ¡Está haciendo tu cabeza! ¡Cierra las piernas! ¡Cierra las piernas! ¡Cierra la boca! ¡No! ¡Tocabajo! ¡Ah! ¡Espira, tranquila! ¡Ale! ¡Caramela! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Ya llegamos, que llegamos! ¡Ay, bien! ¡No! ¡Tranquia, amor, tranquila! ¡Tranquilo, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tranquia, amor! ¡No! ¿Tú puedes, pinche? ¡Cuidado! ¡Tranquia, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Es el hombrecito! ¡Que todos salgan! No, no te creas, nació, nació. ¡Hagámalo bien! ¡Ay, viene el otro! ¡Es hermoso, yo creo!